Bien amigos, vamos a reiterar, caramba, durante las todavía tres semanas que quedan de campaña, la falta de propuestas de muchos candidatos, yo diría de casi todos, en relación a temas de interés nacional y sobre todo de interés del interior del país. El tema de la política energética, el tema de la descentralización desde todos sus aristas, desde todos sus puntos de vista, el tema del impulso al agro en las zonas altoandinas, realmente es alarmante y preocupante la falta de propuestas concretas, no solamente los candidatos presidenciales en relación a estos temas, sino también de los candidatos al Congreso desde casi todas las circunscripciones. Otro tema de vital importancia es que nos expliquen los candidatos cómo realmente van a promover y hacer competitivas a las pymes y mipes del país. Hasta ahora se dice mucho, se ofrece mucho, pero no se explica realmente cómo se va a articular estos sectores en el desarrollo nacional. Los temas que se han convertido en los temas prioritarios de la agenda de los candidatos son seguridad, seguridad, educación, ¿no es cierto?, y finalmente creación de infraestructura, promesas para la construcción de carreteras, obras, en fin, pero en torno a temas que tienen que ver con el desarrollo, digamos, directo del país a través del agro, a través del sector de la pequeña y mediana empresa, a través de una nueva política energética en el país, por ejemplo, no son tocados con la profundidad del caso. Exigimos que esto se vaya modificando y, por supuesto, también el tema de la descentralización y el tema de la juventud. Y en ese sentido vamos a tener a continuación la presentación de una de las pocas candidatas jóvenes, realmente articuladas y con propuestas en esta campaña electoral al interior del país. Ella es la joven ingeniero civil Maribel Ramírez Gallegos, que va como candidata con el número uno por solidaridad nacional. Con ella tuvimos una breve conversación, amigos, y vamos a escucharla en relación a sus propuestas en la campaña electoral actual por el Departamento de Arequipa, en donde va con el número uno, repito, por solidaridad nacional. Bueno, Maribel, ahora vamos a hablar de temas que tienen que ver directamente con tu actividad profesional de ingeniero civil, que es la implementación de todos los grandes proyectos de la región Arequipa, dentro de los cuales, naturalmente, el proyecto MAJES, que ahora está, de alguna manera, mediatizado, juega un papel importante en la medida, pues, que los demás proyectos que tú seguramente vas a pasar a enumerar cobren vigencia e importancia. ¿Cómo vas a empujar estos grandes proyectos, este gran potencial que tiene Arequipa, dentro del cual no quiero dejar de mencionar, también el potencial eléctrico que tiene la región a través de Yuta, Yucta, Angostura, en fin, y tantos otros, y, naturalmente, Minero, que cada día crece más. Definitivamente, impulsaré todos los grandes proyectos para la región Arequipa, para que Arequipa pueda seguir creciendo y ser una de las ciudades más importantes del país, como ya lo es. MAJES y Guas II no solamente tiene que verse como un proyecto regional, MAJES y Guas II tiene que ser tratado como un proyecto nacional, y el ejecutivo ahí tiene que garantizar que este proyecto, que va al beneficio de la macro región sur, se pueda ya hacer. Con toda la oposición que tenemos de por medio, pienso realmente que este es un gran proyecto que va a beneficiar, no solamente Arequipa, sino Tangna, Cusco, Moquegua. Ahora, Maribel, digamos, la importancia de MAJES, digamos, aumenta en la medida, no es cierto, que la carretera transoceánica también sea una realidad, puesto que MAJES podría ser una despensa importante para el mercado brasilero, para el mercado asiático, o sea, todo está de alguna manera interrelacionado, no es cierto, la creación de infraestructura portuaria, que tiene pues una alarmante demora en su ejecución, ¿qué es lo que ofrece Maribel Ramírez en relación a infraestructura portuaria, a implementación de la transoceánica, todo eso? MAJES y Guas II, no solamente se tiene que trabajar en MAJES y Guas II, sino en otros grandes proyectos de la región, como es la carretera interoceánica, porque al final nuestra frontera agrícola se va a expandir, pero ¿cómo nosotros vamos a poder transportar nuestros productos, a los cuales tenemos que darle un valor agregado? Puede ser por vía terrestre, pero también por vía marítima, para eso tenemos que fortalecer nuestros puertos, y en especial nuestro puerto de Matarani, que dentro de poco ya no va a poder abastecer, solamente ya está siendo colapsado por el tema de los productos mineros que se exportan, pero también tenemos que pensar que nuestros productos agrícolas tienen que exportarse a otros países. Maribel, no puedo dejar de preguntarte una de las propuestas centrales de Luis Castañeda Lozio, la construcción de la carretera de los Andes. Es una especie de marginal, de carretera marginal, pero de los Andes. La carretera de los Andes va a beneficiar a muchos agricultores, sobre todo a nuestros campesinos, porque son miles de hectáreas de cultivo que van a poder estar unidas por una carretera, y para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos a nivel nacional e internacional. Resulta incomprensible, por ejemplo, que departamentos como Junín y Ancash estén prácticamente desconectados, ¿no es cierto?, por la ausencia de una carretera longitudinal, digamos, o transversal que una departamentos de la sierra, ¿no es cierto? Pero no solamente Junín y Ancash están desconectados. Entonces, hay también pueblos de mismo Arequipa que no están conectados. Por lo tanto, tenemos que hacer y trabajar por carteras viales, internas. Maribel, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Sabemos que estás realizando una campaña intensa, viajando por todo el departamento de Arequipa. Realmente, naturalmente, tu juventud te ayuda, pero te felicitamos por tu entusiasmo y queremos recordarle al público que Maribel Ramírez, amigos, una de las candidatas más jóvenes de la macroelección sur, va con el número uno de solidaridad nacional. Maribel, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, y me despido de tus televidentes con un fuerte abrazo. Bien, amigos, fue la presentación de Maribel Ramírez Gallegos, con quien tendremos seguramente la próxima semana o la subsiguiente. Lo estamos coordinando, una entrevista mucho más extensa sobre sus propuestas para el Congreso por Arequipa. Y así como ella, vamos a presentar también a otras candidatas jóvenes y mujeres, que dicho sea de paso, no son muchas, de diversas agrupaciones políticas. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con la entrevista a Juan Carlos Seguren a cargo del licenciado Pedro Ventos y Olaya. ¡Gracias!